María Teresa Campos vuelve a estar ingresada. La presentadora tuvo que ser acompañada al hospital este sábado por su pareja Bigote Arrocet y por su chofer Gustavo debido a unos fuertes dolores estomacales. Allí recibió atención sanitaria y se decidió su instantáneo ingreso para comprobar el estado real de su salud. Sus hijas Carmen Borrego y Terelu recibieron la llamada sobre la hospitalización de su madre una vez que ya estaba asentada en el centro sanitario. Tras varias pruebas los médicos descartaron cualquier gravedad, así lo afirmó Carmen Borrego durante sábado de Lux. Pero ha sido ahora cuando hemos podido saber por la propia Terelu que su madre se encuentra tranquila y que se encuentra ingresada solamente por precaución. Después de este nuevo susto en la salud de María Teresa, que ella misma achaca su operación de vesícula, esperamos que los médicos le den pronto el alta y pueda regresar con su familia a casa.